¡Puñados! Otra vez se ha reiniciado Nada Si os pasa esto a menudo con el Carlin Kit y con el MG4 ahora os voy a contar la solución Veis que se reinicia y al rato se conecta y a veces suena mal pues os voy a decir la solución Hola, ¿qué tal? Como sabéis, el Carlin Kit que tenemos se conecta por Upper CarPlay Esta es la conexión que lleva con el MG4 ¿Qué problema hay? Que a veces se reinicia y sobre todo en el peor momento, cuando estás haciendo un viaje que tienes el Google Maps y tienes una ruta y de repente justo cuando tienes que hacer un cruce, coge y se te reinicia y entre que arranca y tal ya te has perdido. Luego cuando se reinicia la música se escucha mal, como más ecualizada como si hubiera hecho una mala conexión Todos estos problemas es debido a la conexión o el tipo de conexión de Upper CarPlay Las comunicaciones que hay con Upper CarPlay y con el Carlin se ve que a veces dan problemas no sé si solo pasa en el MG4 o en otros coches entonces la solución está en generar un fichero que ahora os explicaré cómo hacerlo lo podéis hacer con el ordenador o también con un editor en el Carlin pero lo más fácil es el ordenador ahora desde el ordenador os explicaré Vale, pues para aplicar la configuración necesitáis crear un fichero sería un fichero de texto un documento de texto le ponéis de nombre reverse de momento lo dejáis como txt y entráis en el fichero y escribís lo siguiente Revert y un bajo Connect con dos n y un bajo Type Type igual a dos vale este número indica la forma de conexión de USB del Carlin si fuera uno sería la forma de Apple del CarPlay y el dos sería la conexión como Android Auto vale entonces lo guardamos y ahora lo importante es cambiarle el nombre cambiamos el nombre y cambiamos la extensión no el nombre sino la extensión entonces en vez de ser un fichero txt lo ponemos como fichero ini un fichero de sistema de configuración te dice que al cambio la extensión queda no utilizable y ahora es un fichero reverse.ini con el simbolito de engranaje de configuración un fichero de sistema este fichero de sistema lo copiamos a una memoria SD en el raíz y cuando esté el CarPlay encendido lo introducís y se cambiará la configuración a conexión de Android Auto vale entonces esto simplemente lo tenéis que guardar en el SD y ahora veréis cómo funciona de todas formas os voy a dejar el fichero en los detalles en los comentarios del video en un drive por si no queréis complicaros y queréis nada más que bajaros el fichero y meter sobre el SD os lo dejo en los comentarios el enlace grabáis ese fichero en una memoria SD y en el drive lo metéis lo metéis lo voy a meter ahora en el en el Carly y al meterlo en el Carly le enviáis a la pantalla del Carly os aparece esta pantalla se encontró una conexión de configuración le dais así antes de que pase el tiempo y ahora se va a reiniciar vale se reinicia entonces ahora se ha aplicado una configuración de comunicaciones interna en el Carly de forma que ya no va a haber una conexión por el Apple CarPlay ahora va a hacer la conexión como si fuera un Android Auto que en realidad es un Android el CarPlay lleva un Android lo que pasa es que se conecta desde el Apple CarPlay esta solución sirve para evitar que yo ya lo estoy probando varias semanas antes de hacer el video que no se desconecta funciona mejor funciona más rápido de los 20 segundos que yo tenía de configuración de arranque ahora lo tengo en 12 ahora lo enseñaré y además funciona a través de Android Auto a través de la conexión Android Auto de forma que es más rápido ya lo veis ya está ya ha entrado con Android Auto ahora lo tenemos funcionando el funcionamiento es exactamente lo mismo pero la conexión ya no es CarPlay ahora es Android Auto entonces si nos vamos a los ajustes donde está el tiempo de arranque ya sabéis que se hace aquí aquí en ajustes internos en ajustes de fábrica la contraseña ya sabéis que es 4545 ok nos vamos a otros y aquí la conexión de tiempo de arranque lo teníamos antes en 20 20 segundos más o menos y ahora como veis lo tengo en 12 12 segundos suficiente porque la conexión de Android Auto a través del USB es más rápido que la de modo de iPhone la de modo de Apple, la del CarPlay, entonces esta conexión es más rápida y más estable que esta, entonces desde ahora yo lo llevo así y además aparte que más estable es más rápido el arranque, entonces lo podéis probar y nada, ahora enseñaré cómo hacer ese fichero lo podéis hacer con un editor de de texto, yo tengo aquí un editor de texto e incluso podéis modificarlo desde el coche, pero bueno, la forma más fácil es hacerlo de ordenador y ese sería el modo os voy a enseñar también las aplicaciones que llevo en el coche, porque me preguntaron el grupo, es curiosidad de ver qué aplicaciones lleva en el CarLink, pues mira, estas son las que llevo llevo el AutoKit, que es la conexión para el móvil el Android Auto inalámbrico, el PowerArm que ya sabéis que es un programa que hace poco bueno, hace tiempo hizo un vídeo, que funciona muy bien, porque lleva su ecualizador y conexión digital en I-Fi en alta resolución llevo el Averroop Planner que no necesitáis licencia, si está en el CarLink no necesitáis pagar el Spotify, que ya lo lleva de serie el Google Maps teléfono Bluetooth para llamar a través del CarLink por Bluetooth el programa de Iberdrola de recarga para cargar con Iberdrola por si aún no necesito cargar desde el coche el Electromap para buscar los puntos y este también para cuando tengo que reservar si quiero reservar desde el coche no tienes que utilizar el móvil ULC para ver vídeos cuando tengo documental y vídeos mientras estoy cargando el Duco Strix, que este es para conectar los leds que llevo en el coche desde aquí cambio los colores hojas de cálculo, bueno diréis, ¿para qué tengo aquí hojas de cálculo? en realidad es una hoja de cálculo, pero es una conexión, una tabla que me hice con un con un arduino conectado por el puerto RS485 a mi inversor solar y recibo aquí los datos del estado de batería estas serían las baterías que tengo la producción que hay ahora porque está anulado 500W, el consumo de mi casa y el estado de la batería de mi casa 98% esto está hecho con una tabla de Excel y con una especie de script que le envía el arduino aquí entonces pues aquí online tengo la información de mi casa y ¿qué más tengo? el Magisk que lo instalé para probarlo que después ves películas, series y tal mientras estás cargando los ajustes con acceso rápido los ajustes el YouTube el Play Store para actualizar porque el otro problema que tiene el Carlink es que no se actualiza solo las aplicaciones tienes que meterte y tienes que actualizarlas tú entonces bueno de vez en cuando pues con conexión a internet cojo y actualizo todas las aplicaciones el Firefox que es un buen navegador el Chrome también el Apple Installer que lo lleva de serie el Gale Scanner que es para conectar al correo IBD y ver los sensores del coche y la batería y la degradación el Google que lo lleva traductor este es de archivos para manejarme por los archivos y aquí contacto la galería de fotos este para volver al coche y las actualizaciones de sistema desde aquí para directamente ir a OTA y actualizar el el Carlink y este que se lo está hace poco el Simple Editor Free que desde aquí yo ajusto el parámetro por si quiero volver a la conexión de CarPlay lo puse para pero ya no me hace falta lo voy a desinstalar porque solo lo tenía para hacer pruebas y ya me voy a quedar con esta conexión con la de Android Auto entonces nada probadlo y me dejáis en comentarios que tal que os parece y si os gusta hasta luego bye bye